Muchas gracias, Toño. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí, sobre todo por lo que representa el fútbol femenil en nuestro país. Ya lo vamos a estar platicando con quienes se encargan de este mismo. Pero a mí me ilusiona mucho. Venimos de una Copa Mundial, pero bueno, ustedes no lo saben o quienes no lo sepan. Soy narradora de fútbol y hace algunos años me tocó narrar una final de un Mundial Sub-17. España contra México, no nos vamos a acordar del resultado, pero bueno, fue realmente ilusionante para mí saber que hay algo nuevo, hay algo distinto en nuestro país, que personas como yo, que mujeres como yo, en su momento no podíamos jugar como Anacati, no encontrábamos cómo. Y esa captación de talento afortunadamente ya se está llevando a cabo con Andrea, con Ana, ahora con Pedro, con Jimena. Y precisamente, ahorita me robaste dos preguntas ya, Andrea, porque te llevaste la mitad de mis preguntas, pero no es problema, no es problema. En la captación de talento decía el señor Cisniega que tienes muchos contactos alrededor del mundo. ¿Cómo aprovechar esos contactos para seguir atrayendo o exportando futbolistas y seguir con la formación de un fútbol femenil muy fuerte en nuestro país? Bueno, siento que el conocer el fútbol femenil mexicano, conocer el fútbol femenil internacional, es importante, porque finalmente como México queremos participar en el internacional. Y entonces, conocer a esta gente generas como que una red de apoyo, de conocimiento. Por ejemplo, el haber contactado a Pedro, pues es parte de todo ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque trabajé mucho tiempo en diferentes países, por lo general de las Américas, pero uno va viendo qué es lo nuevo, qué son las nuevas tendencias, las nuevas ideas, y esa parte es importante en apoyarse en lo que sea, tanto para la captación de talentos, como para organizar partidos internacionales, nos podemos apoyar en todo tipo de temas. Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes, ¿verdad? Yo ya traigo todavía un poco el horario cambiado, disculpen ustedes. Entonces, precisamente ya lo mencionaba Majo, acabamos de ver un mundial que me parece que rompió todos los récords, todas las expectativas de lo que creíamos que iba a suceder en este mundial. Tenemos una España campeona, en la que también creo que tú, Pedro, tienes responsabilidad, porque tuviste a jugadoras que ahora son campeonas del mundo con la mayor. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué características vieron? ¿Qué desafíos tenemos en México? Después de lo que vimos en este mundial, en donde vemos un fútbol muy, muy desarrollado, ¿qué desafíos tenemos y cómo se aplica la estrategia que ustedes tienen ahora en esta estrategia 365? Bueno, sí fue un mundial espectacular y creo que seguirá creciendo el nivel de fútbol femenil, de mundial a mundial. Para México es no solo la detección de talento, es como habla de este modelo, 365, es desarrollar ese talento, pero es desarrollar ese talento dentro y fuera del campo, es desarrollarlo cuando están con nosotras, pero también que se pueda desarrollar cuando no están con nosotras, que es la mayor parte del tiempo. Y ahí es donde entra también la importancia de todos los otros actores que forman parte del fútbol femenil, porque no es nada más la tarea de selección nacional lograr grandes resultados. Son todas las partes que apoyan a selección. Ana, he platicado contigo en otras ocasiones, sabes que soy admiradora de tu trabajo, del trabajo de Andrea, por supuesto, de Pedro. Lo comentabas un momento, yo de pequeña tal vez no podía jugar, tal vez en tu caso fue lo mismo, de pronto surgió una escuelita muy pequeña en honor precisamente a Andrea Soccer. Y esto lo pregunto precisamente a partir de la captación de talento y de lo que una vez platicamos nosotras sobre un espacio seguro para las mujeres en México. ¿Cómo puede la federación, cómo puede la selección nacional, no solamente quedarse con las fuerzas básicas, esas pequeñas visorías que se están apenas comenzando a desarrollar junto con los equipos de la liga? ¿Cómo puede llegar hasta esas zonas en donde sabemos que hay muchísimo talento y en donde las mujeres por fin pueden tener un espacio seguro a través del fútbol? ¿Y por qué no? Que lleguen a representar a México. Bueno, primero, hola, qué gusto estar acá con ustedes y ser parte de este gran proyecto. Creo que algo que nos ha ayudado mucho esta Copa del Mundo, aunque no hayamos podido participar, es la visibilidad. Creo que el que se haya podido visibilizar este evento con estos alcances y que a través de los medios cada vez haya más información de dónde puedes jugar, qué puertas puedes tocar. Y el trabajo que bien menciona Andrea también es crear ese camino que las niñas y los padres de familia también sepan cuál es el camino de desarrollo de una jugadora. Ya no es mi hija quiere jugar fútbol y no sé qué hacer. No, es mi hija quiere jugar fútbol. Ah, aquí hay información que puedo seguir. Va a haber visorías de selección nacional, va a haber visorías de los clubes. Mi hija ya puede ser futbolista profesional. Antes eso no existía. Entonces creo que la visibilidad que se tiene ahora de los procesos, de dónde ir a jugar y, claro, el apoyo de las escuelas, de ya las escuelas primarias por crear equipos de niñas o aceptar a niñas en los equipos que tienen, creo que eso va a ayudar mucho a que este talento siga creciendo y se siga desarrollando. Las Olimpiadas Nacionales que tienen muchísimos años, nosotros las estamos revisitando ahora con nuestro programa de visorías. Entonces eso creo que es lo que nos va a ayudar a darle el seguimiento y poder desarrollar este talento que sabemos que tenemos. Pedro, se acerca el clasificatorio a la Copa de Oro. ¿Cómo está la selección? ¿Cómo ves a las jugadoras? ¿Cuáles son esos puntos clave que quieres desarrollar en esta concentración que empieza en el 17 de septiembre, me parece? ¿Y cuál es el objetivo para esta Copa de Oro? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y por darnos un espacio. Yo creo que estamos en un momento muy bonito e ilusionante en esta federación. Yo creo que parece que nos van a poner todos los medios disponibles para hacer unas selecciones importantes a nivel internacional. Como bien dices, ahora nos llega el clasificatorio de Copa de Oro. Desde que llegué sí que es cierto que tratamos de dar una idea de juego, de que ellas estén convencidas, pero insistí mucho en que teníamos que tener éxito. No sé si es un tema casi tabú, pero no es que no hayamos estado en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tampoco estuvimos en la anterior. Necesitamos ganar confianza, necesitamos ganar éxito. Estuvimos en Revelations, ganamos también en la Copa Angelina, aunque yo no estaba, pero hay gente del cuerpo técnico que estaba, se ganó. Fuimos a Centroamericanos, se ganó, iban ganando confianza. Yo no tengo ninguna duda de que en México hay futbolistas, mujeres importantes, de que hay unas instalaciones, unas estructuras, unos clubes, una federación fuerte que tiene todos los medios para que seamos un país protagonista, pero necesitamos creérnoslo y ganar en confianza. Aparte de, como estamos hablando todos aquí, tener una idea clara de a qué jugamos o qué buscamos de cada una de vosotras, tener éxito. Y lo que digo relacionado con esta próxima Copa Oro sería muy diferente llegar en septiembre habiendo perdido los Juegos Centroamericanos, teniendo dudas, a haberlos ganado. Entonces, no sé si, como nos dice nuestro presidente, jugaré tratando de hacer un juego bonito, pero tenemos que ganar. En el momento en el que estamos tenemos que ganar y a partir de ahí generar ilusión en nuestros y nuestras aficionadas, que las jugadoras ganen en confianza y que luego llegue quien llegue enfrente, estemos en el momento de conocimiento de fútbol, de dominio de las situaciones de juego y de confianza que nos permita hacer frente o hacer cara a los rivales más grandes. Y el objetivo, obviamente, es calificar al Mundial en esta ocasión. El Mundial está muy lejos. En esto del fútbol, el Mundial está lejísimo. Yo me gustaría mucho a ver si se consigue que participemos en Juegos Panamericanos. Creo que nunca se ha ganado. Para mí sería súper ilusionante volver a ganarlo por primera vez. Llegar a esa Copa Oro que confío en que vamos a estar y ser protagonistas, pero es que es una Copa Oro en la que va a estar Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, países referentes en este último Mundial. Y que ahí me gustaría llegar a esos partidos y sentir que nosotros tenemos armas para poder ganarlos. O sea, no ir con un complejo de inferioridad de que vamos a defendernos. No, no. Sabiendo que hay un momento de juego, una situación de partido, un espacio en el que si sucede podemos ganarlos. Ir a por todo. Creo que eso último que mencionabas, Pedro, es muy importante porque dentro de esta metodología 3-6-5, 3-6-5 integral que presenta la federación, se habla de que las selecciones juegan o quieran jugar con un mismo estilo. Pero claro, está la estructura de las futbolistas con los futbolistas. No siempre es igual técnicamente, a lo mejor tácticamente tampoco. ¿Cómo lograr permear que de la selección mayor a la sub o viceversa se consiga ese modelo de juego? Es decir, se van a fijar en cierto tipo de futbolistas, ya sea a nivel técnico, a nivel táctico, estatura, entendimiento. O sea, creo que eso es importante para saber qué tipo de futbolista, mujer en este caso, buscamos. Es una pregunta muy amplia, voy a tratar de resumirla. Desde el momento en el que llegamos, tratamos de hacer un estudio del contexto, con quién nos vamos a enfrentar. Pensamos que hay países en la zona que físicamente son súper poderosos, pero nosotros tenemos jugadoras talentosas, jugadoras que no tienen por qué envidiar nada a nivel técnico a esas jugadoras. A nivel competitivo también pienso que somos muy fuertes y a partir de ahí tratamos de diseccionar el fútbol en los momentos de juego, en las fases, y decir cómo nos conviene atacar a esos equipos que son más rápidos que nosotros, más altas o que van mejor de cabeza. Más fuertes, también hay unas que son muy… O sea, vimos Jamaica y Tino, que fueron precisamente selecciones contra las que competimos en el premundial, que era impresionante el nivel de juego que tenían en este Mundial y que además físicamente se ven muy fuertes. Creo que ni con dobles sesiones de aquí al Mundial conseguiríamos tener el nivel físico de la delantera de Jamaica, por ejemplo, pero nosotros tenemos otras armas que podemos utilizar, insisto, en esos momentos o fases de juego, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que las selecciones, como bien decía Andrea, es un espacio de tiempo muy corto a lo largo del año. Entonces, pensamos que a esos momentos cortos les tenemos que dar una continuidad. Una continuidad en cuanto a trabajar con una misma selección, pero también cuando pasan a la siguiente categoría. Desde U15, U17, U20, selección mayor, que ellas entiendan lo que demandamos, pero no solo que lo entiendan, sino que estén convencidas de que esa es la manera de ganarle a Estados Unidos. Porque si no estás convencida, al final va a ser muy difícil. La suma de concentración tras concentración, de edad tras edad, te puede hacer tener un rendimiento muy alto. Y aquí, Andrea, perdóname, Pau, me parece pertinente, sé que son docentes distintos, ¿no? La Liga, la Federación, pero que pueden y deben trabajar en conjunto. Es decir, la estructura de la Liga en muy poco tiempo creo que ha dado muy buenos resultados. Las fuerzas básicas allí van, los equipos que más invierten, que mejor trabajan, claramente los resultados lo notan. Y entonces, eso puede llevarlos a selección nacional. ¿Cómo crear esa alianza entre la Liga, Federación, Selección, para mejorar todavía más a nuestras futbolistas? Sí, para selección nacional femenil esta relación es sumamente importante. Entendemos que si tenemos clubes fuertes y comprometidos, vamos a tener una liga fuerte. Si tenemos una liga fuerte, podemos contar con jugadoras y selección nacional fuerte. Entonces, es importante para nosotros y nuestra idea la estamos socializando y la estamos compartiendo. Queremos que sepan lo que se está buscando en cada posición para que entiendan también por qué a lo mejor algunas jugadoras se convocan, algunas no, pero también en las diferentes áreas de apoyo multidisciplinaria, que es también importante tener constante comunicación y poder intercambiar información para que todos, de alguna forma, estemos conectados. Entonces, sí, es para nosotros importante tanto liga como clubes. Creo que un tema que no podemos obviar, porque es un tema que está sucediendo además en este momento y que se está desarrollando, es precisamente el del acoso y el hostigamiento dentro de los equipos de fútbol femenil. Lo vimos con lo sucedido en la final de la Copa del Mundo, precisamente al momento de la premiación. Lo vivimos también hace apenas un año, también con la salida de Maribel Domínguez de selección nacional. Sabemos que se presentó ya un protocolo de prevención contra el acoso y el hostigamiento sexual. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están viendo ustedes ahora? Sobre todo a raíz de lo visto justo en este suceso de abuso, de hostigamiento que hubo en contra de Jennifer Hermoso. ¿Qué es lo que se está haciendo desde selección nacional? ¿Qué se está viendo? ¿Cómo prevenir este tipo de acciones dentro de nuestros equipos? Bueno, primeramente decir que no es algo exclusivo del fútbol, del fútbol femenil. Es una realidad del país y me atrevo a decir todo el mundo. Yo creo que ninguna mujer está exenta de este tipo de situaciones. Creo que es importante que cada entidad, y en este caso Selección Nacional, ha fortalecido su protocolo de fair play para buscar evitar que se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, así como vimos que también la Liga acaba de lanzar su protocolo. Por último, porque ya me hicieron seña de... se acabó. Pero campeona de CONCACAF, sub-20 con nuestra selección. Y viene una Copa del Mundo, Ana, 2024 en Colombia. ¿Cuál es el objetivo? A ver, bueno, creo que es ilusionante lo que hemos hecho con esta categoría. El que un campeón sub-20 esté trabajando, compartiendo con nosotros, creo que nos suma muchísimo al proyecto. ¿Y qué te puedo decir? Salimos a ganar, pero tenemos que ir partido a partido. Buenísimo. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo con la Selección Nacional Femenil, señor Rosique.